La venta del pescado en el Terminal de Buenos Aires se viene recuperando. Los comerciantes han aumentado sus ventas hasta en un 40%. La liberación de vías bloqueadas sería la principal causa. La venta de pescado en el Terminal de Buenos Aires se viene recuperando tras la liberación de algunas vías a nivel nacional, lo que ha representado un incremento en hasta un 40% con respecto a semanas anteriores. Ahora estamos recuperando poco a poco. La gente ya parece que tiene más confianza, está viniendo con más, como antes, y nos estamos recuperando también. Nuestras ventas sí se han incrementado más o menos en un 30 o 40% más de lo que estábamos. Carla Huerta es comerciante y hace algunos días atrás llegaba a colocar solo 500 kilos de pescado. Sin embargo, en la actualidad ya bordea la tonelada, pero aún falta para alcanzar la tonelada y media que en años anteriores se vendía. Sí, falta un poco, falta un poco como vendíamos antes, pero bueno, como repito, poco a poco, pues yo creo que recién la gente ya tiene un poco más de confianza y ya está acercándose, está viniendo nuevamente, volviendo al ritmo, estamos volviendo al ritmo, al ritmo de antes. La presencia de cámaras frigoríficas también se ha incrementado, esto debido a la confianza que existe que la mercadería se acabará pronto, los precios de los productos marinos se mantienen e incluso algunos han sufrido una reducción. Por ejemplo, el bonito, tenemos de 2 soles 50, 3 soles, la corvina igual, dependiendo del tamaño, oscila desde 20 soles a 28, es un precio bastante cómodo realmente para hacer pescado blanco. Langostino, 16 soles y 23 soles el kilo, tollo azul, 8 soles por kilogramo, pota a precios económicos, 1 sol y 3 soles por kilo, estamos hablando de cabrilla, 13 soles, suco, 14, 15 soles por kilogramo. Elisa Cuña, bióloga pesquera del terminal, mencionó que la visita del público de la sierra, que llega dos veces por semana para abastecerse, también se ha normalizado. Y trabajadores de obras públicas acataron un plantón en la municipalidad provincial de Trujillo.